Hola, ¿qué tal? Comenzamos nuestra sección de cultura y entretenimiento. Me encanta acompañarlos. 21 grupos artísticos de la ciudad mostrarán su talento en transmisiones en vivo semanales a través de redes sociales. 21 esquinas es una estrategia que busca reconocer el talento y capacidades de los jóvenes de Medellín, llevando hasta ellos muestras artísticas y revitalizando el concepto de estigma que tradicionalmente han tenido ciertos sectores de la ciudad. Por medio de transmisiones por redes sociales que se realizan desde estas esquinas de Medellín, se presentan espacios de danza contemporánea, danza urbana, danzas tradicionales, circo y teatro. Por eso nuestra estrategia 21 esquinas es una estrategia para que los jóvenes vuelvan a llevar las utopías a todos los lugares de la ciudad y al espacio público que es donde pertenecen las utopías de la juventud desde la ciudad de Medellín. La última semana de noviembre y todo el mes de diciembre, los artistas escogidos por ser los ganadores de una convocatoria de la Semana de la Juventud mostrarán su talento. Este lunes con el fin de darle la bienvenida a la Navidad a partir de las 5 de la tarde y a través de las redes sociales de Juventud Med, será un día de rock, pop a la colombiana y swing con Ana María Paos, Carlos Santa, Nami Music y Altera Kili.